La Cinta del Conquero La Cinta del Conquero La Cinta del Conquero Cuando sale de la hermita Cuando despida su amor Entre la ma y la ría Es lo mismo que una flor La niña La niña de Contumbría Cinta viene hasta la ría Por el recuerdo de Todo el luto en contumbría ¿Por qué no volvió Manuel? Y está muerta por la pena Y es un sollozo su voz Me la robó una sirena Y me quedé sin su amor Dos fuentes de un salinero Son sus ojos al llorar Amores de marinero Se los lleva siempre al mar Y hace un día y otro día La niña de Contumbría Triste sola Triste y sola Con su semblante de buena Triste y sola Triste y sola Llorando al pie de la sola La niña de contumbría Ya no es más que una sirena Ya no es más que una sirena La que fuera una amapora A la orillita del mar Mirando la lejanía No se cansa de esperar La niña La niña de Contumbría La niña